Buen día. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 7, versículos 6 y versículos 12 a 14. Angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Jesús no nos miente y dice que no es fácil el camino de seguimiento a Él. Sin embargo, es el camino que lleva a la vida. Y pone dos adjetivos muy concretos, lo angosto y lo estrecho. Es decir que es posible transitar esa puerta, traspasarla y atravesar este camino, transitarlo, caminarlo. Ahora, ¿por qué es angosta la puerta? ¿Por qué es estrecho el camino? Y porque se trata del camino del amor y de la humildad. Y amar es incómodo muchas veces, o mejor dicho, amar implica necesariamente salir de nuestras zonas de comodidad, de nuestras zonas de confort, de nuestras zonas de egocentrismo. El egocentrismo, por supuesto que es distinto al amor sano a uno mismo. Cuando estamos permanentemente girando en torno a nuestro propio yo, ahí es el problema. Y hay que liberarnos. Y como todos somos, quien más, quien menos, algo mucho o poco egocéntricos, tenemos que atravesar esa puerta estrecha que significa irnos desprendiendo de ese yo un poco pesado, mañoso y enfermizo para mirar al tú. Al tú con mayúsculas, el Señor, y al tú de al lado, nuestro prójimo, nuestro familiar, nuestro amigo, el que el Señor nos pone en el camino de la vida. Y también la humildad. Qué lindo es esa frase y esos versos, ¿no? Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños. Yo he crecido a mi pesar. Para vivir y atravesar la puerta que me lleva a la vida, tengo que ser humilde. Humilde, sanamente hablando. Reconocer mi valía, pero también mi pequeñez. Y reconocer lo valioso que son los demás. Y también la oscuridad, que es parte de nuestra condición humana. La humildad y el amor nos llevan a la vida. Pero son una puerta estrecha y un camino arduo, un camino difícil. Que el Señor nos regale la gracia de poder caminar sus caminos y atravesar sus puertas para llegar a su amistad plena, que en esto consiste la vida. Que en este día, por la intercesión de la Virgen, los bendiga Dios, rico en misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.